Llegaste a la semana 28 de gestación y hay muchas cosas que están pasando con tu bebé y que seguramente estás sintiendo en esta semana de embarazo. Así que quédate y en este video aprende mucho más sobre tu semana 28 de embarazo. Hola, hola, bienvenida al canal de Maternar.co. Soy Paola Pimienta, máster en enfermería obstétrica y no te pierdas nada de los contenidos que tenemos porque te van a enseñar montones, sobre todo este proceso de embarazo. Esta semana 28 tu bebé ya ha tenido un crecimiento bastante grande. Ya mide unos 37 centímetros y pesa alrededor de un kilogramo, como un calabacín. Eso es lo que estás llevando en tu pancita y cada día va a empezar a crecer mucho más y pues llevar a tu bebé, darle todo lo que necesita, formar esta vida en ti también va a generar ciertos cambios que puedes estar pasando en este momento. Y uno de ellos, ¿cuál es? Que no te sientes fresca en ningún momento, tienes muchísimo calor, te sientes acalorada, el ventilador no da abasto, el aire acondicionado pareciera que no estuviese prendido, todos a tu alrededor tienen frío, están tranquilos, se está haciendo un clima delicioso y tú por el contrario estás acaloradísima y no sabes cómo refrescar. En esta semana 28 tu metabolismo está trabajando a mil. ¿Y por qué pasa esto entonces? Porque así como tu metabolismo, tu cuerpo, todo está trabajando a mil, pues eso hace que también tu temperatura aumente y te sientas todo el tiempo pues acalorada y mejor dicho súper incómoda con este tema. ¿Qué puedes hacer entonces para sentirte mejor? Algo fundamental que debes tener en cuenta, no sólo para este tema de estar más fresca, sino para todas las funciones que está realizando tu cuerpo, es mantener siempre una botella de agua a la mano y estar bebiendo pequeños sorbos de agua a lo largo del día para mantenerte hidratada, para tener entonces más volumen de sangre, para ayudar a todas las funciones y si está fría pues muchísimo mejor porque te va a refrescar. Usa ropa fresca, de algodón, de telas suavecitas, que no piquen ni irriten, para que aparte pues el calor a veces va a empezar a brotarte o a empezar a hacer que la piel duela, guarda, incomode, moleste, pueden haber zonas enrojecidas, sobre todo a nivel de los pliegues de los axilas y de las piernas también. Y también puedes tener en tu maleta, en tu bolso, un abanico manual, un ventiladorcito a veces de mano que viene recargables o con baterías para que puedas estar utilizándolo todo el tiempo y sientas mucha más frescura. ¿Te sientes así en esta semana 28? Cuéntame qué otras cosas estás pasando y si tienes algún otro tip o recomendación para ayudar a más mamás. Recuerda que en www.maternar.co tenemos también varias opciones donde te podemos ayudar en esta etapa. Un abrazo y nos vemos la próxima semana con la semana 29 de Gestación.